Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy volvemos a descubrir las 7 mejores barras de sonido Dolby Atmos. Sumérgete al 100% en la atmósfera de tus películas o series favoritas, gracias a esta nueva tecnología de audio, que le dará una impresión de estar siendo sobrevolado por un helicóptero en medio del salón. Así que antes de que te llenen los oídos, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de los próximos videos. Aquí vamos, conozcamos ahora mismo las 7 mejores barras de sonido Dolby Atmos. Empezamos con la barra de sonido Dolby Atmos de TCL. Le ofrecerá una experiencia de sonido 3D a un precio muy bajo, gracias a sus 6 altavoces integrados de 260 watts. Consta de 2 tweeters, 2 altavoces de rango completo, 2 boomers que proyectarán el sonido hacia el techo y 2 subwoofers que proporcionarán un excelente rendimiento de bajos. El bar creará el ambiente cálido en su casa, con un sonido rico e impresionante. Equipado con 3 modos de sonido, le permitirá optimizar su experiencia auditiva, ya sea para ver una película, escuchar música o leer sus mensajes. Compatible con tu smartphone a través de Bluetooth, puedes transferir la reproducción de tu música favorita directamente a la barra y disfrutar de todas las cualidades sonoras. Con una anchura de un metro y una altura de 6,5 centímetros, puede instalarlo fácilmente en el soporte de su televisor o en una pared que desee, gracias a su kit de montaje integrado. Fácil de instalar, se sumergirá rápidamente de pies a cabeza. Por último, lo único que falta es la conectividad Wi-Fi para esta barra de sonido económica de TCL. Con la barra de sonido GBL 5.0 no solo te beneficiarás de la tecnología Dolby Atmos, sino también del exclusivo sistema multibeam. La barra está equipada con un sistema de altavoces de alto rendimiento, dos de ellos dedicados exclusivamente a la dimensión vertical del sonido. Esta tecnología Dolby Atmos te permitirá sentir el efecto sonoro de la lluvia que cae directamente en tu casa. Gracias a su función multibeam podrás realizar una calibración acústica de su sala para obtener la mejor reproducción posible sin tener que dispersar numerosos altavoces. Estarás cómodo en una burbuja de sonido de 360 grados. La barra se controla fácilmente con un mando a distancia o con un asistente de voz. Se conecta por Bluetooth o a tu sistema Wi-Fi para una experiencia musical totalmente envolvente. Es posible conectar un reproductor de Blu-ray 4K Ultra HD o una videoconsola. La barra de sonido tiene una entrada digital óptica para que puedas conectar un televisor antiguo o una fuente de salida HDMI. Es una forma estupenda de disfrutar de una nueva experiencia sonora, como si estuvieras ahí. La barra de sonido Philips es muy interesante por su potencia. De hecho ofrece un volumen de sonido de 300 watts, lo cual es bastante impresionante para un modelo básico. Ergonómico, mide menos de un metro y viene con un subwoofer inalámbrico que puedes colocar donde quieras. Amplificará los bajos para obtener más vibraciones y estallidos. La barra central está equipada con tecnología Dolby Atmos que proyecta el sonido hacia el techo para que puedas disfrutar aún más de la acción. Fácil de instalar y con conectividad HDMI. Puedes conectarlo a un reproductor de Blu-ray o a tu videoconsola favorita para disfrutar de una experiencia envolvente. También es posible la transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth. La única desventaja de este modelo tan genial es su iluminación LED. En efecto, las luces delanteras permanecen encendidas durante el visionado, lo que puede dificultar la inmersión cuando se está sumergido en la oscuridad. Hubiéramos preferido poder apagarlas. Esta barra de sonido forma parte de la nueva gama de 2021 de LG. Con sus 380 watts y la tecnología Dolby Atmos es verdaderamente potente. Equipada con una barra central y un subwoofer inalámbrico, su habitación se llenará de sonido envolvente de calidad cinematográfica. Gracias a su exclusiva función inteligente Sound Pro, el sistema ajustará automáticamente la gama de frecuencias y el campo sonoro según el tipo de contenido que estés viendo. Ya sea música, una serie de televisión o incluso un programa de noticias, se adaptará para ofrecerte la mejor calidad de sonido posible en tres dimensiones. Puedes controlar la potencia, el volumen y los modos de escucha de la barra mediante su mando a distancia incorporado. El modelo también cuenta con tecnología Bluetooth para facilitar la transferencia de archivos de audio. Un pequeño extra para esta barra de sonido de última generación puede cambiar entre la tecnología Dolby Atmos o la DTS-X para experiencias de sonido más variadas, pero siempre con calidad. Pasemos a la barra de sonido de 360 watts de Panasonic. Consta de una unidad principal de 40 watts y dos subwoofers inalámbricos de 200 watts. En el interior de la barra central hay cuatro altavoces de rango completo que ofrecen un sonido Dolby Atmos desde el suelo hasta el techo. Puedes colocar los subwoofers donde quieras para disfrutar de una experiencia aún más potente. El sistema puede ajustarse a diferentes formatos de sonido, estándar, música, cine, voz, noticias o refuerzo de graves. Su experiencia será aún más realista. La barra de sonido se conecta fácilmente a todo tipo de dispositivos a través de su tecnología Bluetooth 5.0. Su aplicación móvil Panasonic Music Streaming te permitirá gestionar tu escucha inalámbrica en un abrir y cerrar de ojos. Podrás gestionar toda una orquesta de ocho dispositivos desde tu smartphone hasta tu videoconsola. La barra de sonido es fácil de instalar gracias a su conexión HDMI e ARC y a su soporte de pared integrado. Además dispondrás de DTS-X para una mayor inmersión. Seguimos subiendo de categoría con este excepcional modelo de Samsung. La barra de sonido cuenta con ocho altavoces de altísimo rendimiento con una potencia total de 330 watts. Gracias a su tecnología Dolby Atmos ejercerá una reflexión sonora vertical especialmente realista hacia el espectador. No se te escapará nada. Estarás en medio de la acción venga de donde venga. La unidad principal también incluye un subwoofer inalámbrico para mejorar la experiencia. El sistema está equipado con las exclusivas funciones Q-Symphony y Adaptive Sound. El primero sincroniza la barra de sonido con los altavoces del televisor. Este último ajustará automáticamente el sonido en función del contenido que estés viendo. También cuenta con un modo de sonido Gaming Pro que hará las delicias de los aficionados a los videojuegos. Apreciamos especialmente su conectividad. HDMI, óptico, Bluetooth o Wi-Fi. Las posibilidades de conexión y emisión de audio son múltiples. También puedes conectarlo a tu asistente de voz de Amazon Alexa para una experiencia más cómoda. Compatible con un reproductor Blu-ray 4K Ultra HD de Dolby, la barra de sonido Atmos magnificará tu contenido de video. ¡Tanto para complacerte! Terminamos con una original barra de sonido de gama alta de Bang & Olufsen. Se distingue por su diseño refinado y su potencia de 550 watts. Dispone de varios colores, como el aluminio y el negro o el bronce y el topo. Aportará un moderno toque escandinavo a su hogar. Con sus 11 altavoces integrados disfrutará de una experiencia de sonido tridimensional excepcional. Cuenta con 4 woofers, 4 controladores de rango completo y 3 tweeters que ofrecerán un sonido de calidad Dolby Atmos o Dolby True HD. Las frecuencias bajas son refinadas, los agudos son nítidos y detallados para una inmersión total. Dispone de diferentes modos de escucha, TV, cine, música o noche que recompondrán los graves y los picos. Gracias a su función de ecualizador puedes hacer tus propios ajustes de sonido como un ingeniero de sonido. Filtrar o ampliar, confía en tu oído. Compatible con todo tipo de televisores gracias a su conexión HDMI-EARC, su instalación será sencilla. Puede colocarse sobre una superficie plana o fijarse en la pared para que resulte aún más elegante. El único inconveniente de esta joya tecnológica es que se entrega sin su mando a distancia. Esperemos que la marca enmiende este error. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video no dudes en dejarnos tu like. Te recuerdo que puedes encontrar todos los productos enlazados en la descripción. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campana de notificación para no perderte de las novedades. Eso es todo por mi parte. Nos vemos pronto para nuevos descubrimientos de alta tecnología. Cuídense mucho. ¡Chao, chao! ¡Gracias!